La palabra no me alcanza para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que la palabra no me alcanza para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Quiero agradecerte todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás en el altar de Dios. En el altar de Dios el fuego está encendido, en el altar de Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios el fuego está encendido, en el altar de Dios nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. Porque el fuego de su amor está en mi corazón, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. Porque el fuego de su amor está en mi corazón. Amén, hermano. Amén.